Música Palabra me da vida, confío en mi Señor Palabra es eterna, en ella esperaré 27 Domingo del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo de 2 al 16 En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron Para ponerlo a prueba, ¿le es lícito un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió que les prescribió Moisés Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acto de divorcio a la esposa Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne De modo que ya no son dos, sino una sola carne Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra Comete adulterio contra la primera Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro Comete adulterio Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara Pero los discípulos trataban de impedirlo Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan Porque el reino de Dios es de los que son como ellos Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como niño No entrará en él Después tomó en brazos a los niños y los bendijo Imponiéndole en las manos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy la palabra de Dios nos habla sobre el matrimonio y los niños En el Evangelio se acercaron a Jesús unos fariseos Y le preguntaron para ponerlo a prueba ¿Les licitó a un hombre divorciarse de su esposa? Esta pregunta refleja la realidad de todos los tiempos El matrimonio ha tenido así muchas formas de realizarse en la historia de la humanidad Y en todas ellas la separación ha sido una constante En este sentido, en tiempos de Cristo tenía mucha fuerza la tradición de Moisés Según la cual el varón podía despedir a su mujer prácticamente por cualquier cosa Jesús respondió a esta pregunta apelando no a la historia Sino al designio de Dios sobre el matrimonio En el libro del Génesis se dice que no es bueno que el hombre esté solo Y que el hombre abandonará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne En estas palabras tiene su fundamento el matrimonio La primera palabra no es bueno que el hombre esté solo No vale solo para el matrimonio Sino para todos los aspectos de nuestra vida No podemos vivir en soledad Para salir adelante de nuestra vida necesitamos de otros Tanto para la alimentación como para el vestido Así como para nuestro trabajo y nuestras realizaciones personales Siempre estamos en relación con nosotros Con nosotros mismos Y con Dios, con los que creemos en Él El hecho de que el hombre no puede vivir en soledad Implica en cierto modo El por qué los que se casan y se separan En la mayoría de los casos buscan rehacer su vida En otra relación Y vaya que no son pocos En efecto, lograr una relación estable y duradera Como la palabra de Dios indica Requiere de fe, de entrega y de lucha Para vencerse a sí mismo Vencer el pecado y así superar todo aquello Que pudiera romper la unidad matrimonial Hace unas décadas Cuando había problemas en un matrimonio Los familiares y los padrinos Trataban de ayudar para que se reconciliaran Y siguieran adelante Hoy son muchos los que por falta de fe Y el relativismo moral en que nos encontramos Les aconsejan la separación En el matrimonio no basta enamorarse y casarse Hay que aceptarse recíprocamente Asumir y redimirse Esto significa que al amado o al amada Se le conquista todos los días con el amor La tolerancia y el perdón Solo de esta manera maduran recíprocamente Finalmente el evangelio dice Que Jesús tomó en brazos a los niños Y los bendijo imponiéndole las manos Los niños como fruto del matrimonio Necesitan la bendición de Dios Ahora bien cuando los esposos Han traído hijos al mundo Y deciden separarse No solo sufren ellos La falta de amor o de perdón Sino que cuando la ruptura es violenta Sufren la pérdida de los hijos Y hacen sufrir a los hijos Más que por sus pleitos y falta de respeto Que por su separación Ojalá que si los padres de hecho Sean de separar Lo hagan respetando los derechos de los niños A tener el apoyo y el cariño de sus dos padres Aunque por la duroza de sus corazones Se encuentran separados De esta manera aunque separados Dios bendecirá a sus hijos Como lo quiere Jesús Y a ellos también Pidámosle a Dios su gracia Para vivir el designio Sobre el matrimonio y la familia Dios quiere la unidad toda la vida Y que vivamos a favor de la vida Es decir a favor de los niños Que así sea Que en ella esperaré Dichosamente con vida Intáñame Caminaré en la ley del Señor Dichoso en devuatando sus presentos Lo ha buscado en todo corazón Tu palabra me da vida La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones Gracias por ver el video